Muy buenas, bienvenido, bienvenida a mi primer Black Friday, donde te traigo una oferta que te puede interesar mucho. Si quieres aprender a dominar el posicionamiento de los negocios locales, ya sea para tu propio negocio o para clientes, si quieres vivir de ello, pues en esta oferta hemos juntado el curso Visibilidad Local Pro, que lancé recientemente junto con Rafa Ramos, y un año del Plan Pro de DinoRank. Hemos creado una oferta limitada por Black Friday, que va a durar solo hasta este viernes día 29 por la noche, con la cual te puedes ahorrar más de 200€, como te voy a explicar a continuación. Vente a la pantalla, que te lo muestro. Bien, pues esta es la oferta, para poder acceder a ella encontrarás un enlace en la primera línea de la descripción de este vídeo o en el comentario fijado. Y una vez estés aquí, vamos a irla desgranando. Quiero comentarte los principales beneficios que te puedes llevar de esta oferta, y luego hacer una experiencia un poco más inmersiva desde dentro, para que veas lo que es la experiencia del curso, y para que veas también la experiencia de utilizar DinoRank, esas funciones principales con las que puedes hacerlo prácticamente todo. Pero antes de arrancar, ¿por qué hemos juntado estas dos cosas? Pues básicamente, porque el curso en sí, que hemos grabado Rafa y yo, nos lo hemos cepillado de arriba a abajo, únicamente con DinoRank. Es decir, que en esta formación no vas a necesitar ninguna otra herramienta SEO, las cuales por cierto no suelen ser nada baratas. Y dicho esto, voy a ir haciendo scroll para abajo, y te voy a ir comentando los principales beneficios de este paquete tan bestia que hemos creado. Como ya sabrás, DinoRank lanzó un módulo de SEO local hace bien poquito, en el cual destaca este GeoGrid, que te va a permitir ver el tracking de tu ficha de Google Maps en tu ciudad, ver el posicionamiento, con el cual incluso vas a poder generar reportes para clientes en caso de que seas consultor. Y en cuanto a la formación, pues como dice aquí, es la forma más directa y rentable de traer clientes para negocios locales a día de hoy. Rafa y yo hemos querido crear la formación más bestia de visibilidad local que existe actualmente, ya que no solo vemos SEO local para la ficha de Google Maps y SEO local para la página web, sino que además también vemos SEM, campañas con Google Ads locales, lo cual acelera mucho los resultados y te permite generar resultados en el corto, en el medio y en el largo plazo. Es una formación que va de 0 a 100, es decir, que si no tienes absolutamente ninguna experiencia, puedes acceder a ella y la vas a seguir sin ningún problema, pero si ya tienes experiencia con SEO o incluso con SEO local, vas a profundizar muchísimo, porque te digo que Rafa es un auténtico monstruo en materia. Las clases, por supuesto, tienen una base teórica, pero un enfoque eminentemente práctico, es decir, clase que vas a ver, clase que vas a poder ejecutar, porque como siempre digo, se aprende haciendo. Y dentro del curso no hay uno, sino varios casos prácticos para ponerte ejemplos y un paso a paso muy pautado y muy guiado para que puedas seguir bien todas las clases. El objetivo final de todo esto es aprender a conseguir más clientes para negocios locales en tiempo récord. No se trata solo de tener más visitas, sino de que te elijan a ti, ¿vale? A tu negocio o al de tus clientes. Es decir, más llamadas, más clientes entrando por la puerta, que eso es lo que realmente la gente quiere. Ok, ¿y para quién es esta formación? Pues básicamente hay tres posibles perfiles. Puede ser que seas nichero, en cuyo caso te interesa, porque puedes diversificar tus ingresos sin depender únicamente de AdSense, cosa que, por cierto, te recomiendo por experiencia personal, y además vas a generar ingresos económicos ya, a corto plazo. Es lo bueno que tiene trabajar con clientes que te pagan hoy. El segundo perfil, si tú eres un consultor SEO, pues también te puede interesar, porque te vas a poder especializar muchísimo en un nivel de profundidad muy alto. En esta rama del SEO, que para mí, a día de hoy, es la más interesante de todas, y no lo digo solo yo. Lo dicen grandes del sector como Peter Lit, que estuvo hace poco en un directo con Dean, y le dijo literalmente que era el servicio más agradecido a día de hoy, y posiblemente el que permite generar resultados más rápidos a tus clientes. Y finalmente, evidentemente, si tienes un negocio local, pues ¿qué te voy a decir? Vas a disparar tu visibilidad, y vas a conseguir multiplicar tu captación de clientes. Mira, baja un poquito más, porque una imagen vale más que mil palabras. ¡Pum! Esto es lo que estamos buscando, ¿vale? Este es uno de los casos prácticos que te digo que vemos dentro de la formación. Estudio de arquitectura en Huelva, si no recuerdo mal, en el cual este negocio no ocupa una posición, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro. Cuatro posiciones. ¿Cómo es esto posible? Pues porque juntamos la fórmula del éxito, que es campaña de Google Ads, que te permite tener visibilidad con la web, con la ficha, luego la ficha en orgánico, y luego la web en orgánico. Es una locura, y te enseñamos a cómo hacerlo. Y aquí tienes el temario de la formación, para que puedas verlo tranquilamente. Ves que está estructurado de la forma que te acabo de decir. Son más de 40 clases muy profundas, todas ellas, donde vemos, pues, la parte de SEO en la ficha de Google Maps, la parte de SEO en la web, donde, por cierto, tengo que decirlo, esto en sí mismo es casi un curso de WordPress con Elementor, ¿vale? Porque Rafa se ha currado muchísimo toda la parte de la creación de la web. Te lo enseñamos absolutamente todo para que aprendas a hacer webs corporativas y profesionales sin que esto suponga un quebradero de cabeza, ¿vale? Ni que tengas que ser un experto en diseño, ni mucho menos, y aún así tus webs se van a ver preciosas y espectaculares, ¿vale? Que es lo que todos buscamos. Y finalmente la parte de Ads, ¿vale? Además de esto, del curso al cual vas a tener acceso vitalicio, si accedes ahora, todavía vas a tener soporte en directo, ya que vamos a tener tres mentorías grupales con Rafa y conmigo de una hora y media, en las cuales nos vas a poder preguntar lo que te dé la gana. La primera empieza este miércoles, por eso te digo que si accedes ahora, tienes acceso todavía a tres directos con Rafa y conmigo. Te regalamos nuestra propia plantilla de WordPress del caso práctico que vemos dentro del curso, que la puedes importar literalmente en un clic, y además tendrás acceso a un grupo privado de Telegram que te va a permitir conectar con otras personas a las cuales le interesa lo mismo que a ti. De aquí muchas veces surgen colaboraciones y sinergias chulísimas. Bien, pues todo esto lo tienes por 797 euros IVA incluido, pero tienes la opción de fraccionar el pago en tres cómodas cuotas, con lo cual te queda por 287 en tres pagos. Es decir, que desde 287 euros IVA incluido, puedes acceder a este pedazo de paquete que pagado por separado o el precio habitual, podríamos decir, pues el del curso es de 500 pavos y Dino Run Pro son 500 y un poquito más, en total 1025, ¿vale? Con lo cual ahora, hasta este viernes, te ahorrarías más de 200 euros. Si te interesa este tema, esta es una muy buena oportunidad para que entres. Bien, pues dicho esto, ahora quiero dar paso a otra parte de este vídeo que sería una experiencia más inmersiva para que veas lo que realmente sería formarte con nosotros si finalmente decides apostar por esta opción. Quiero mostrarte el curso desde dentro, pero antes te voy a compartir pantalla para mostrarte lo que para mí es uno de los activos más importantes de todo esto, que es el grupo de Telegram, porque está súper activo, ¿vale? Te lo voy a enseñar a continuación, incluso Rafa y yo, sobre todo Rafa, está brutalmente activo respondiendo a muchas de vuestras cuestiones, ¿vale? Y por aquí mostrarte también alguno de los primeros comentarios o feedback que nos está llegando cuando el curso apenas tiene una semana, desde que lo hemos lanzado, pero por ejemplo, Víctor Marcos por aquí, que controla mucho, creo, por el tipo de comentarios que siempre nos las deja, dice, esto me parece fantástico, hay muchos negocios que van a ver cómo cambia su futuro gracias al SEO, muy grande todo lo que hacéis. Aquí está otra persona, que no puedo ver su nombre, y nos dice que la formación es la bomba, que ha pasado por varias, pero ninguna tan bien resumida, tan concreta, tan al grano como esta, en pos de resultados tangibles rápidos, ¿vale? O sea que me parece, la verdad que nos están dando un feedback muy, 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 muy chulo. De hecho, por aquí Rafa dijo que todos los comentarios positivos que le están llegando, que nos los notifiquen, porque siempre es bonito, ¿no? Y además es bueno también ir recabando estos testimonios, por así decirlo. Y bueno, lo que os digo, ya veis que este grupo está tremendamente activo, ¿vale? Por aquí, pues, ahora por ejemplo que vamos a hacer el directo este miércoles, hemos creado un formulario para que pongáis todas vuestras preguntas, la gente va preguntando mucho por aquí, Rafa va respondiendo mucho, de hecho Rafa no, para, es increíble. Es una pasada, Rafa, cómo se vuelca y cómo se desvive, ¿no? Por formar y que realmente esto os sea de utilidad. Así que nada, simplemente os lo quería mostrar por aquí, porque esto es lo que hay, ¿vale? Y luego en lo que respecta a la formación, pues esta es la experiencia, ¿vale? Aquí en el menú lateral tenéis todas las 40 y no sé cuantísimas lecciones que hay estructuradas por módulos y os voy a poner, por ejemplo, un pequeño fragmento de la primera, en la cual, por cierto, estamos Rafa y yo, ¿vale? Porque es la primera. Nos limita un poco más, también si estamos en un pueblito, no es lo mismo que si estamos en el centro de una gran ciudad, Entonces, bueno, si tiene más trabajo, vale, y más tiempo. Y nada, primero a la web, por ejemplo, sin tener, básicamente, ¿qué os tenéis que preguntar? Aquí, por ejemplo, lo que estábamos haciendo es mostrar los pros y contras de cada uno de los tres canales, ¿no? Sea en la ficha, sea en la web y campañas de Google Ads. Y básicamente este es el método que tenemos dentro de la formación para intentar acelerar los resultados lo máximo posible. Lógicamente va a depender del punto de partida del proyecto, si ya tiene ficha o no, si la tiene optimizada, si está midiendo los resultados. No lo he dicho, que en esta formación, por supuesto, os enseñamos también a medirlo absolutamente todo, porque sin medición no hay posible mejora de la conversión, ¿vale? Lo mismo con la web, lo mismo con las campañas de Google Ads y, por supuesto, con lo primero de todo, que en el fondo es tener una buena propuesta de valor diferencial y saberla vender. Porque si no, si te entran un montón de clientes y luego no cierras ni uno, no te vale de nada, ¿no? Y eso es lo que a muchos negocios les pasa y en esta formación también hablamos de esto, ¿vale? Aquí os muestro otro fragmento de otra clase, en la que Rafa enseña paso a paso cómo crear una campaña local con Google Ads. A la siguiente. Vamos a ver si llegamos. No vale absolutamente para nada. Aquí lo que hemos hecho es un truco que no tiene sentido y es quitar aquellas palabras clave que de alguna forma no caben aquí por caracteres. Bueno, ya veis que es bastante avanzado. De hecho, justo en ese trozo Rafa decía un pequeño truco. Hay bastantes de estos pequeños trucos a lo largo de toda la formación y esta es la experiencia que vais a tener si decidís acceder. Perfecto, pues eso en lo que respecta a la formación. Ahora os quiero mostrar la experiencia desde dentro con DinoRank porque quizás no la habéis utilizado nunca o quizás sí, pero no sabéis alguna de las cosas que os voy a explicar a continuación que os pueden ayudar muchísimo a todo lo que es el SEO local y que con todo esto lo tenéis todo más que cubierto. No necesitáis nada más. Así que vamos a la pantalla. Bien, la primera función de todas lógicamente es la función de SEO local que aquí tiene la llamita porque la acaban de lanzar hace bien poco y como os he dicho antes tiene este GeoGrid en el cual vais a poder trackear distintas palabras clave como Reformas Barcelona ir haciendo un rastreo cada vez que queráis para ir viendo la evolución de esta, ¿vale? y para cada punto de la ciudad vais a poder ver qué posición ocupáis y si además pincho en cada punto también veo las empresas que posicionan en ese punto, ¿vale? y tengo muchos más datos como la cantidad de reseñas la valoración media conforme hago clic veis que los datos cambian según el punto en el que me ubico y lo mismo con todos estos datos que tenemos aquí que cada vez parece que lo están mejorando más porque esto yo no lo había visto y era algo nuevo, ¿vale? pero es que además tenemos también la parte de la web es decir, que podemos ver nuestra página web en distintos puntos de la ciudad qué posición ocupa para esa palabra clave otra función, por supuesto es el tracking de posiciones que esto ya aplica a la web y no a la ficha y es que mucha gente no sabe que podemos geolocalizar la palabra clave es decir, que no solo podemos poner Reformas en Barcelona que es una palabra clave de por sí localizada porque contiene la ciudad sino que además podemos trackear la palabra clave en general como por ejemplo Reformas que fijaros que está en una posición muy distinta a la otra ¿vale? por cierto, veis que esta web está en tan malas posiciones porque es el caso práctico dentro de la formación y hemos trabajado en hacer una web totalmente nueva cosa que por cierto también vas a ver pero a lo que voy que por aquí añadiendo la palabra clave puedes poner cosas como Reformas integrales sin indicar la ciudad y aquí es donde puedes poner donde quieres que te localice esta palabra clave algo fundamental para el SEO local de la web tercera función que me encanta llegar a trabajar en el SEO local la gráfica de visibilidad ¿por qué? porque podemos analizar a nuestra competencia como por ejemplo Montaplac en este caso que es una web de Reformas en Barcelona y podemos ver cuánto tráfico mueve su tendencia y lo más importante de todo cuáles son esas palabras clave que le están trayendo más tráfico y no solo las palabras clave sino también las URLs que más tráfico le están generando así podemos coger ideas de servicios transaccionales o del blog por ejemplo la cuarta función es Dinobrain y es que tenemos a nuestra disposición una inteligencia artificial que a golpe de un clic nos va a generar un contenido muy bien trabajado a nivel de keyword research y de prominencia semántica obviamente esto siempre lo digo no es copiar y pegar y pum y ya está y me olvido no este texto hay que revisarlo hay que trabajarlo hay que mejorarlo a veces hay que complementarlo con escritura humana o con chat GPT es decir requiere un cierto trabajo artesanal y también de maquetación de poner imágenes roturas de patrón etcétera pero en muchas ocasiones sobre todo para artículos más informativos para el blog te da un texto base de entrada que está genial y que te lo resuelve en segundos aquí por ejemplo vamos a ver precio de una reforma integral en Barcelona y fijaros como te desglosa para distintos metros pues bueno los distintos precios y los factores que pueden afectar al precio de una reforma en este caso cuarta función que me encanta el TF y DF que básicamente sirve para mejorar la prominencia semántica de un cierto contenido es decir enriquecerlo con toda esa jerga de vocabulario como por ejemplo en el caso de la palabra clave cambiar bañera por plato de ducha pues yo que sé agua, tubería no sé qué bueno en fin aquí tenemos instalación garantía diseño en fin platos hay un montón de palabras que si no las tenemos en la densidad adecuada pues Google va a digerir peor ese contenido por así decirlo o le va a gustar más si sí la trabajamos y de esta forma lo podemos hacer fantásticamente por supuesto dentro del curso vemos cómo sacarle el máximo partido y finalmente como no una herramienta de Keyword Research para buscar palabras clave donde podemos poner cualquier cosa y a partir de aquí nos va a decir tanto el volumen de búsqueda como la tendencia estacional de esta palabra clave como por supuesto todas las long tail que cuelgan que derivan de esta ordenadas por volumen donde además podemos aplicar distintos filtros bien y aunque tienen muchas funciones más súper interesantes para mí ya son como las más destacadas de cara a trabajar el suelo local de un proyecto lo bueno es que lo tienes todo en una herramienta y con este paquete que te estamos ofreciendo la tienes pagada ya durante un año ¿vale? así que hasta aquí este vídeo recuerda que esta oferta es limitada por Black Friday y es una oferta exclusiva finaliza este viernes si te quieres convertir en un auténtico crack de la visibilidad local y tener la herramienta perfecta para poderlo llevar a cabo y poder empezar a vivir de esto pues ahorrate más de 200 pavos y accede ahora mismo tienes el enlace en la descripción y en el comentario fijado cualquier duda me lo dejas en los comentarios y te responderé muchísimas gracias un saludito